Estamos felices de contarles a todos los bogotanos y a nuestros usuarios que la estación Avenida Rojas de Transmilenio ahora se llama Avenida Rojas Unisalesiana. Esta alianza sin duda alguna nos ayuda a todos a seguir haciendo de Bogotá una casa que acoge, una casa que es capaz de compartir, una casa que quiere sus ciudadanos. Para seguir haciendo de nuestra casa un lugar donde podemos acercarnos. Esta alianza refleja el orgullo que siente la universidad por Bogotá y por Transmilenio y los usuarios van a poder seguir disfrutando una estación que está linda, limpia, con su infraestructura mejorada. Porque recuerden que en Transmi pasan cosas buenas.